queremos advertirles de de esto ahí dice aguas aguas que no te engañen Pemex no está en venta hay muchos spots amigos hay muchos videitos por ahí de Claudia Sheinbaum de AMLO y de los representantes de Pemex en donde se ve claramente porque esto lo hacen con todo lo artificial que hay ahorita de voces artificiales y rostros artificiales pero que todo es igual a la persona original en donde andan diciendo venga usted a invertir en Pemex y se va a llevar un tanto por ciento pero hágalo rápido porque se están acabando las oportunidades y usted tiene que invertir ya para empezar amigos cuando usted compra acciones de alguna empresa de las que conocemos no de cualquier empresa que usted ya conoce menos Pemex porque Pemex no vende acciones pero de Twitter de Facebook de Amazon de de Apple de todo esto cuando usted compra acciones no le dicen hey pero el tiempo es limitado mijo eh tienes cuatro tres un día dos días para comprar acciones no usted puede comprar los días que usted quiera y las acciones que usted quiera eso es lo legal pero cuando ya le dicen oh cómprate unas acciones pero sabes que mijo rapidito porque el tiempo es limitado entonces es un fraude no se deje engañar usted puede comprar acciones de cualquier empresa cuando usted quiera y las que quiera según la cantidad de lana que tenga si tiene cinco mil pesitos nomás compra un cuarto de 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 acción si tiene mucha la nota pues compra un montón de acciones y ahí va a ir usted ganando dinerito dinerito no usted va ganando dinerito claro que si también le va mal a la compañía pues también usted le va a ir mal ese es el riesgo no pero eso es lo legal pero los farsantes que andan por ahí vendiendo acciones de Pemex esos les dicen por tiempo limitado y y hasta fíjense han sacado videos de Chenbaum y usted ve a Chenbaum que habla y lo que dice que no es lo que dijo originalmente y lo que usted está viendo que dice es invitándolo a las acciones de Pemex pero es falso les tengo un videito en donde los mismos de Pemex ya lo han estado advirtiendo y todavía viene gente y me dice oye José en donde puedo conseguir las acciones de Pemex no se dejen engañar porque los los maleantes son bien truchas para esto falso se han identificado en internet y redes sociales videos páginas anuncios y enlaces que contienen información falsa o invitan a realizar supuestas inversiones de dinero a nombre de Pemex falso 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 ahí están las imágenes eso falso 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 todo esto que vemos falso amigos no te dejes engañar reporta páginas web apócrifas o intentos de fraude cibernético relacionados con Pemex en vigilante arroba pemex punto com ahí está Pemex no vende acciones no vende acciones y fíjense nomás lo que andan haciendo hasta hay un video de AMLO en donde está invitando a la gente a comprar acciones de Pemex pero es falso no no es cierto pero con esto de la inteligencia inteligencia artificial que es nomás para fregar creo que tiene más éxito la inteligencia artificial con los malandrines que cuando se hace de una manera buena no para una película o algo así esto creo que está retomándose más por los malandrines escucha lo que dijo AMLO de lo que se tiene que cuidar ya lo he venido planteando mejor dicho en la oficina Pemex ha venido aclarando pero les voy a poner algo en donde usan mi imagen y mi voz están este llamando a que compren acciones de Pemex es este pues una estafa pero miren de 50 mil pesos si no ves resultados en la primera semana Pemex te devolverá tu dinero la empresa refinadora de petróleo Pemex ha abierto la oportunidad de invertir en petróleo para todos los mexicanos interesados ahora los ciudadanos mexicanos pueden invertir en petróleo y recibir dividendos sobre una base de responsabilidad total con una inversión mínima sus ingresos pueden ser de más de 50 mil pesos al mes los pagos llegan instantáneamente a su cuenta bancaria envíe su solicitud y construya su futuro financiero hoy mismo invierte en Pemex invierte en el futuro si por eso pero la idea es donde están las redes pero este es un ejemplo así hay muchísimas cosas mande no ya tiene algún tiempo pero pues ahora con las elecciones tiene sabe cuántas cosas van a salir pues ahí tienen amigas no invierta en Pemex usted no puede invertir directamente con Pemex para invertir en estas empresas usted tiene que tener una aplicación irse a esa aplicación y comprar acciones a través de aplicaciones de estas que se venden se negocian en las bolsas de valores pero de Pemex no o sea Pemex no vende acciones nada o sea no vende acciones por ningún lado pero es que estos malandrines o para eso se las ingenian y les cierran un negocio y les vale madre si abren otro negocio fraudulento también y cierran ese otro y vuelven a abrir otro o sea que ellos piensan están como los sotanudos pues no para todo hay tontos les dice uno a la gente miren amigos los de sotana abusan de los niños no los lleven a las primeras comuniones porque van a abusar de uno de esos de dos de tres de cuatro de esos porque las catequistas están de cómplices con ellos no los lleven y ahí va la gente ahí va la gente aparte de que les cobran un billetón ahí va la gente igual les dice uno aquí no inviertas en Pemex no está vendiendo acciones Pemex y ahí va la gente ahí va la gente o sea es que los corruptos estos tranzas pues de verdad amigos que para eso está no para joder a la ciudadanía